¿Alguna vez te has parado a pensar cómo eran las búsquedas hace 20 años? Probablemente has utilizado un motor de búsqueda tradicional, como Bing o Google, incontables veces. Desde consultar información básica hasta realizar búsquedas más profundas, obtener noticias, comprar, viajar, entretenerse y mucho más. Hay tanto que puedes descubrir utilizando palabras clave y consultas sencillas. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué ocurre detrás de las cortinas para ofrecerte respuestas? Hablemos de ello. Un motor de búsqueda tradicional realiza tres funciones principales. Rastreo, indexación y clasificación. Rastreo. Los motores de búsqueda utilizan programas informáticos llamados rastreadores o arañas web para descubrir páginas web nuevas y actualizadas. Estos rastreadores navegan sistemáticamente por Internet, siguiendo los enlaces de una página a otra. Este proceso de rastreo es continuo y su objetivo es mantener actualizado el índice de búsqueda. A continuación, la indexación. La indexación toma todo el contenido encontrado durante el proceso de rastreo y lo almacena y organiza en una base de datos masiva, que llamamos índice de búsqueda. Y por último, la clasificación, que es el proceso de ofrecer los resultados más relevantes y mejores en respuesta a una consulta. Los resultados clasificados se presentan en función de su relevancia. ¿Quieres ver cómo funciona esto en la práctica? En este ejemplo, buscamos ONGs de animales y la herramienta nos presentó algunas sugerencias de sitios a los que podíamos acceder. Las palabras clave que generaron estos resultados fueron ONGs de animales en Guadalajara. Este es el término que activó la búsqueda y mostró las opciones de enlaces en los que podíamos hacer clic y acceder a las páginas web. Y el orden en el que se definen estas páginas web tiene en cuenta la clasificación que el algoritmo de búsqueda hace del término o palabra clave buscada. En otras palabras, el motor de búsqueda ha identificado el término buscado, ha rastreado la web, ha comprobado qué sitios estaban indexados, ha organizado los enlaces en función de la relevancia de cada página y ha presentado el resultado buscado. Con este ejemplo, puedes ver cómo funcionan en la práctica los principios de los motores de búsqueda, el rastreo, la indexación y la clasificación. Recapitulemos. Motores de búsqueda en línea. Rastreo. Los programas informáticos utilizan rastreadores que navegan sistemáticamente por Internet para descubrir páginas web nuevas y actualizadas. Indexación. La organización de todo el contenido encontrado durante el proceso de rastreo, almacenándolo y organizándolo en una base de datos masiva, a la que llamamos índice de búsqueda. Clasificación. El proceso de ofrecer primero los resultados más relevantes y mejores en respuesta a una búsqueda. Lítbulna. Lítbulna. Música Música Gracias por ver el video.